en este vídeo vamos a ver cómo nos comunicamos desde python a mongodb entonces vamos a ver vamos a crearnos un nuevo proyecto vamos a crear un nuevo proyecto entonces vamos a creármelo acá vamos a llamar task app mongodb y pues me voy a abrir con visual studio code listo lo que vamos a hacer acá es vamos a crearnos un archivo de python el código que vamos a implementar realmente es universal para cualquier tecnología que vayas a usar con python entonces primero vamos a observar hacia código python plano sin necesidad de usar flask que nos podemos comunicar normal a mongodb y ese código que vamos a implementar exactamente lo puedes implementar utilizando flask realmente flask lo único que necesita es código python para correr y los de play de html pero cualquier biblioteca de python que quieras usar la puedes usar en conjunto con flask cualquiera listo entonces teniendo en cuenta eso pues vamos a hacer entonces la respectiva conexión a mongodb pero entonces para poder hacer la conexión necesitamos una biblioteca entonces que vamos a hacer vamos a abrir la terminal una terminal de windows y lo que vamos a hacer es instalar la biblioteca necesaria para comunicarnos desde python a mongodb entonces vamos a así como instalamos flask pues instalamos nuestra biblioteca vamos a darle pip install se llama py mongo esa es la biblioteca la instalamos ahora no se demora mucho pues apenas 3.2 megas esto entonces realmente es muy liviana ya está ahí ya quedó bien cerramos la terminal ya tenemos la biblioteca necesaria entonces vamos a importarla le damos import ahí si import py mongo esa es la biblioteca la importamos y ya está bien ahora lo que tenemos que hacer es crear la conexión hacia mongo entonces voy a crear una variable que va a almacenar la conexión vamos a por lo general pues se le llama como desde python sería el cliente que se comunica a mongo entonces vamos a llamarlo por ejemplo my client va a ser igual a la biblioteca py mongo punto mongo client tiene un método que se llama mongo client y él me pide una string de conexión este string de conexión es particular de mongo y debe ser de la siguiente manera siempre se pone mongo db dos puntos slash slash y la ip del servidor como estamos trabajando de manera local pues entonces la ip sería el localhost el valor de localhost si o también si queremos colocar la ip de nuestra máquina local pues entonces en la terminal podemos obtenerla ip con el comando ipconfig slash all buscamos nuestra adaptador de red que en mi caso es wifi y entonces esa sería la ip que yo estoy que tiene mi máquina pero al yo colocar localhost él ya entiende porque está pues operando en el mismo entorno en el mismo computador pues por decirlo así pero si yo quiero comunicarme a una a una instalación de mongo en un servidor remoto por allá en la nube pues acá pondría esa ip entonces en este caso como es de manera local pues pongo localhost y luego doy dos puntos y mongo por default trabaja en el puerto 27017 ese sería el puerto por default que trae mongo siempre es este este esta string de conexión listo ya está ahora entonces vamos a vamos a ejecutarlo a ver que nos muestra así si no nos muestra error es porque si se está comunicando con mongo entonces ahí ya estaría la conexión lista vamos a guardar y vamos a ejecutar ese archivo de python vamos a ejecutarlo no salió error o sea que está correctamente listo está muy bien bueno bueno vamos a a insertar un dato para que probemos completamente esto entonces pues lo que necesitamos hacer es lo siguiente ya tenemos aquí la conexión eso se de la conexión aquí conexión se de la conexión listo luego tenemos que crearnos una variable que va a almacenar como tal la conexión a la base de datos si porque mongo pues puede tener diferentes bases de datos internamente y cada base de datos pues va a tener sus colecciones listo así como mysql puede tener múltiples bases de datos mongodb también es un gestor de base de datos mongodb es un gestor de base de datos no sql entonces listo vamos a hacer la conexión voy a llamar una variable que la voy a llamar mydb como para decir que es la base de datos a la cual vamos a conectar y mycline le digo que mycline que tiene la conexión entonces él ya si yo le paso así como si fuera un arreglo le paso el nombre de mi base de datos pero ustedes estarán preguntando no he creado la base de datos claro vamos a llamarlo task app la base de datos por ejemplo que pasa con mongo si la base de datos aún no ha sido creada pues él me la crea inmediatamente o sea esta instrucción puede ser tanto para crear la base de datos como para conectarse a ella si ya está no la crea pero si no está crea la base de datos entonces no nos tenemos que preocupar en que ya tengamos que ya haber creado la base de datos nosotros ni nada sino que si no está automáticamente la crea que es una ventaja y así lo vamos a trabajar para que observemos que él nos crea la base de datos e inmediatamente nos inserta los documentos listo tengo mi base de datos ahora falta pues como ya que tengo mi base de datos necesito comunicarme a alguna colección de esa base de datos y sucede lo mismo acá si la colección no existe entonces pues él la crea automáticamente entonces no vamos a tener también problema por eso entonces mi base de datos llama task app y entonces voy a tener una colección de tareas como por decirlo así que va a ser una aplicada la base de datos de una aplicación de programar tareas y entonces hay una colección donde están las tareas que están programando listo ya está ya tengo la colección aquí le digo de mydb de la base de datos va a comunicarse a la colección task así le digo listo esta sería la base de datos y esta sería la colección listo luego entonces ahora si puedo insertar un dato entonces tengo que preparar mi dato todo dato que yo ya ingresara a mongo tiene que estar en formato json json el homólogo en python sería en dicción en formato diccionario listo entonces pues vamos a crearnos el dato vamos a querer ponerlo aquí mytask por ejemplo esto tiene que ser un diccionario entonces la primera clave vamos a poner que va a tener un campo que se va a llamar el nombre de la tarea y entonces vamos a colocar aquí que la tarea se va a llamar estudiar python con flask y las y va a tener otro parámetro por ejemplo que va a ser la fecha que va a ser la fecha entonces vamos a colocar aquí por ejemplo una fecha en string no importa pongámosle no sé el que sea el el 24 04 de 2021 por ejemplo listo ahí ya tengo mi diccionario listo para mandar los datos ya listo no importa no importa que nos veas un poquito ahí yo creo que ahí queda mejor con mejor visualización bueno ahora la base de datos detecta automáticamente el tipo de datos en este caso si yo le mando esto así pues él va a detectar allá que es de tipo string de esta manera y en seguida lo vamos a comprobar vamos a dejarlo así para que comprobemos que él detecta el tipo string y en seguida le vamos a meter un por ejemplo un entero listo ya tengo mi diccionario y ya solamente es ejecutar ejecutar que esto se ingresa a la base de datos entonces voy a crearme una variable que va a ser como la que ejecuta eso para que él me devuelve como que la respuesta como que venga está bien vamos a mirar entonces le decimos vamos a llamarla como un result va a ser igual a my task que sería la tarea que va a ingresar pero entonces la que va a hacer eso realmente es la colección en la colección te lo voy a decir my collection quiero que usted inserte un elemento lo de acá insert one que me inserte a mi colección que se inserte un elemento en ella entonces cual elemento este task my task o sea que le pongo my task y ya está vamos a darle un print acá de el result result y listo eso sería todo vamos a mirar ahí ya está ahí ya lo inserto my mongo result no tiro error ni nada o sea que estamos bien y vamos a verificar con el mongo compas entonces nos abrimos el mongo compas y nos abre esto por default el mongo compas pues viene así entonces para conectarnos a la base de datos como estamos de manera local no tenemos que colocar aquí ningún string de conexión porque ya lo sabe es el mismo que colocamos allá en python él ya lo trae aquí el mongo el mongo por default pero mongo compas pues me permite no solo administrar las bases de datos que tengo locales sino remotas entonces acá si yo tengo una remota pues escribo ese string de conexión acá pues como no tenemos ninguna base de datos remota sino local pues vamos a darle aquí conectar y observemos como ya que aparece el tags app porque ya python me lo había creado entonces en el servidor local que ya vemos que acabamos de configurar es que nos acabamos de conectar digo porque aquí estamos miren acá nos aparece el localhost 2707 que es el que tiene mongo por default al instalarlo en el computador yo ya me había conectado y le había creado una base de datos recuerden que mongo db compas solamente es un gestor gráfico que se comunica a mongo db que ya lo instalamos en el computador ya está instalado y esto es solamente una herramienta para administrar esas bases de datos si le damos clic en task app aquí ya está la colección tasks y observemos que aquí ya tenemos un documento nombre y esto si ahí ya está y si ya le doblé clic a cualquier elemento por ejemplo a este observemos que acá ya me dice el tipo de dato inmediatamente lo detectó y yo le puedo ir directamente a hacer un update lo que quiera vamos a darle con cancel vamos a insertar otro dato pero ya con con elemento con un elemento de tipo entero me voy a voy a cambiar ese my task aquí le voy a colocar por ejemplo end date voy a colocar la fecha numérica entonces la voy a colocar así como 2021 año mes 04 y día 24 la voy a colocar por ejemplo así para que nos crea un documento y veamos que nos detectó esto como como numérico vamos a guardar y vamos a volver a lanzar allá lo insertó vamos a mongo compas para ver que se vea reflejado aquí el documento solo le damos acá en este y allá llegó si damos doble clic acá mire que nos aparece como in 32 que ya lo detectó como con numérico y listo ya tenemos la conexión y sabemos insertar un dato y en ese diccionario recuerden que un archivo json yo lo puedo yo puedo ingresar cualquier tipo de acto arreglos enteros flotantes lo que quiera y así mismo se van a almacenar acá y observemos algo interesante también que él siempre yo le mandé solo estos dos parámetros pero mongo por default siempre me crea un campo guión bajo id que lo único que que sirve pues demasiado es para hacer para que los documentos sean únicos entonces yo en algún momento si quiero borrar alguno pues me voy y busco ese id y lo puedo borrar entonces no vamos a tener ningún inconveniente que algún documento realmente quede repetido por eso él nos crea automáticamente ese id entonces eso es todo por este vídeo nos vemos en una próxima